de gole y gole, pidiéndole por favor a los miembros de la prensa que vayan ocupando las tarimas que les hemos asignado. Gracias y pedirle a los invitados que vayan acercándose al frente de la tarima. ¡Ese es un! ¡Ese es un! ¡Ese es un! Y ahora, la banderada del Centro Educativo Salomé Ureña I El Peñón, acompañándola en este significativo, vistoso y colorido acto que dejará formalmente inaugurado la provincia de La Romana como sede de este premundial de voleibol. calificativo para el mundial que se realizará este año en Italia acompañando cada una de las delegaciones de las abanderadas de cuatro centros educativos de nuestra provincia de La Romana la banda del señor Miguel Cotes nos acompaña gracias a todos los miembros de la prensa gracias a las autoridades gracias a los alcaldes los ediles, los regidores que nos acompañan gracias a todo el pueblo de La Romana que a través de las cámaras se hace testigo de este evento nacional, internacional y podemos decir internacionalmente para todo el mundo a través de las cámaras que se estarán transmitiendo los juegos vamos a dar inicio de una vez formalmente con el izamiento de las banderas vamos a pedir que llegue hasta aquí hasta el estrado nuestro honorable señor gobernador Juan José Santana Medrano quien además preside este deizar la bandera dominicana vamos a pedir también a la honorable alcaldesa de la provincia de La Romana nuestra señora Maritza Suero que tendrá el honor de izar la bandera municipal también vamos a recibir representando Norseca al licenciado Cristóbal Marte quien tendrá el honor de izar la bandera de Norseca el señor Cristóbal Marte quien además es presidente de Norseca y vicepresidente de la FFBB presidente y director del proyecto playa de voleibol que además inició aquí en La Romana vamos así a recibir a nuestras delegaciones invitadas la delegación de El Salvador vamos a recibir al delegado y a la capitana de El Salvador quienes van a venir a izar la bandera de su país con su delegado Sandy López vamos a recibir así mismo los delegados de Guadalupe Guadalupe Pascal Douglas y su capitana y recibiremos a René Quintana de Nicaragua con su capitana para izar la bandera de su país cada uno está frente al asta de su bandera rindiendo honor hacia la bandera dominicana anfitriona de este premundial de voleibol con la reverencia que merecen nuestros símbolos patrios de cada uno de los países sobre todo el de que acompañará el señor gobernador para izar nuestra bandera dominicana ya así con la reverencia que merece todos hacia nuestra bandera dominicana vamos a pedir que se entone el himno el himno de la república dominicana y a la vez al nombrar el himno de la república dominicana seizará la bandera municipal como anfitrión la provincia de la romana igual la bandera de Norseca y del comité olímpico dominicano no por qué no 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 Salve al pueblo, cuando me vengo a riesgo de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. En sus milíneas de sol, las canchas felices de todos. Gracias, recibimos en este momento. 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 Mañana a las 5 en punto, aquí en el Polideportivo, Leoncio Mercedes. jugarán el salvador y nicaragua primero y luego a las siete de la noche república dominicana con guadalupe mañana cinco en punto pitor hilda peguero de estar con ustedes lester mackenzie y todo el equipo de voleibol aquí en la ciudad de la romana y